El arquitecto, Silvio, se maneja aquí. Es que el mapa, que casa, que cachoja. Recoberen con riesgo. Van peligros. Y no, a ver, cojo un pechadadri. Casi caí con agua. Supuestamente, van ching. Estoy emocionada. Sabemos que es una paciencia que decida. Ya no, ya no se levantó, que cruzó el alcance de la pantalla. Esa es una paciencia que no pasaba. Pero es un accidente. Casi con los otros para desagradar. Entonces, es que ciertos existen donde estaba. Pero ya había dado una paciencia. Es un accidente. Lo que ha estado pasando, de hacer un accidente seguro. No hubo hecho nada que el alcance de la pantalla. Pero ya no hubo un trabajo. Entonces, no entiendo contigo. y a nivel puramente municipal el gobierno no es porque hay bien sino que el gobierno hay más proyectos tratando de que hay recursos y el proyecto que muestra y felicitar y que no cuenta y de su acta de japón ya y más hay que ver pues qué bueno para ti es cariño y interés y felicidades acaban agradecer señor alcalde mar y que con oportunidad de que ya no tolgar chichas y los mismos cabalga proyecto y de rojo mismo cayó por supuesto mayor La economía va a afectar a los ciudadanos de Japón y de inmediato van a autorizar a los ciudadanos. Así que sinceramente agradecido a los vecinos. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo.